Marco Esperidión es el curador de la extraordinaria exposición Ciudadano Pepo que se exhibe en el Salón de Cristal de la Biblioteca Nacional. En el catálogo de la exposición, Marco Esperidión escribe sobre los 100 años del artista. Durante 63 años de labor ininterrumpida de ese, René Ríos Bédiger Pepo realizó y desarrolló casi todos los temas o tópicos posibles en la narración gráfica chilena. Desde la caricatura, en revistas como Ecrán y en el diario Los Tiempos pasando por la sátira y el humor político, Topaz, Tontilandia, Monos y Monadas Zacapica, La Rapa, etc. Y aquellas publicaciones en las que colaboró con mucho humor La Ronda, Rouge, Ok, Pingüino, Cancan, Viejo Verde, Ganso, Cosquillas, etc. O dirigió La Pichanga, Pobre Diablo, Condorito, El Saquero, etc. Inclusive en publicaciones infantiles como El Peneca, donde realizó un trabajo señero aunque fragmentado y por poco tiempo. Sin embargo, la importancia de Pepo no solo se debe a su tremenda capacidad de trabajo. Él supo crear un espacio propio para una forma de expresión que hasta entonces solo había enunciada por uno de los precursores del género, Pedro Subercazó, creador de Otto von Pilsenel en la revista Zig Zag. Este reputado y reconocido pintor y dibujante rompió con el antecedente ilustrativo dominante hasta ese momento, transformando a la narración gráfica en una expresión autónoma donde la imagen no está sujeta a un texto. En ese sentido, Pepo es un punto de inflexión, un hito, el epítome que llevará a su mayoría de edad a la narración gráfica chilena. Y esto es así porque, a diferencia de los grandes talentos con quienes trabajó, él no quería ilustrar ni quedar entrampado en el hedonismo, en la contemplación tan en boga en aquel entonces. Esta intención se manifiesta desde la aparición de los primeros trabajos impresos en el diario El Sur de su natal Concepción, donde queda claramente establecido que su aporte fue llevar la narración gráfica a la contemporaneidad, señalando el camino que transitarían posteriormente las siguientes generaciones. Marco Esperidión, curador